Los quiero invitar a una aventura que les va a cambiar la vida. Independencia, estabilidad económica, libertad. ¿De qué hablas? ¿De qué vamos a vender en B&B? ¿Qué? Jonás, él es nuestro proveedor, nuestra fuente de vida. María, tú eres la encargada de mantener el reporte. Cuanto entra, cuanto sale. Sofía, entender el producto y el mercado. Matías, tú eres nuestro frente. Para el mundo, nuestro negocio es la app. De ahora en adelante, cada encuentro, cada lugar, cada persona es la oportunidad de un nuevo cliente. De los números me encargo yo. Entonces, ¿le entras? ¡Guau, sí! ¡Qué divertido! Tenemos que venderles un M personalizado. Cortesía de Meet. Es un hit. Siento que fue demasiado fácil. Buenas noches. Son los invitados de honor de una cena especial. ¿Verdad? Ustedes son como niños jugando en un campo de guerra. ¿Cuánto te debemos? ¿Medio melón? ¿De dónde se metieron? Sé que ahorita parece el fin del mundo, pero tú no tienes que demostrar nada. Tengo mucho que demostrar al mundo, Sofía. Por el polvito blanco. Oh, and we should have some fun. Oh, and we should have some fun. Oh, and we should have some fun. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.